Muy buenas a todos, yo soy Vainabas y bienvenidos un día más al canal Y en esta ocasión estamos con el modo carrera realista del Salford City El cual va a llevar a cabo un cambio totalmente radical Hasta ahora estáis acostumbrados a jugar 2-3 partidos Enseñamos un poquito como va la plantilla, los fichajes que hacíamos y demás Pero creo que a vosotros os gusta mucho más, por ejemplo, lo reconstruyendo Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Plantear el Salford mucho más rápido Porque para mí, por ejemplo, jugar contra equipos de cuarta división Pues no es lo más llamativo, o por lo menos a mí no me llamaría la atención Si, por ejemplo, Diego y Mario o Gera hicieron modo carrera Y jugarse contra equipos de cuarta división A mí, por lo menos, no me llamaría tanto la atención Ahora, ¿qué llama la atención? Pues que veamos que el modo carrera real del Salford va avanzando lo más rápido posible Que vemos que sube a segunda división Que vemos que ahí ya podemos jugar partiditos, a lo mejor, contra equipos como el Stove City Contra equipos que bajen como el Fulham, por ejemplo Cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, lleguemos a segunda, lleguemos ya a primera Podemos jugar partidos un poquito más interesantes A lo mejor en tercera contra el Sunderland Vamos a hacer un especial hincapié en la Copa Vamos a seguir haciendo el modo carrera como lo seguíamos haciendo Pero ya os digo, vamos a intentar avanzar lo más rápido posible Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, por ejemplo, aquí en menú de plantilla Lo primero, y lo que tenemos claro Vamos a ver qué jugadores le podemos dar Hay un buen ñeque, ¿vale? En cuanto al desarrollo se refiere Y, por ejemplo, a Hunter Hunter me mola bastante, así que vamos a ponerle un plan de desarrollo Que sea bueno para él SMI, así que yo creo que organizador abierto le puede venir bien Pero, sin embargo, que sea un interior Que sea un jugador interior Creo que le puede venir también especialmente bien a Hunter, ¿vale? Y yo creo que en ese aspecto, pues, puede ir bien el chaval O incluso interior invertido Que suba también un poquito la velocidad Esa pierna mala Vamos a cambiarle a interior invertido, ¿vale? Así que vamos a hacer esto Vamos a ver Vamos a ir progresando con la temporada Y a ver qué equipo nos quedamos Por ejemplo, lo que vamos a basarnos es Nos vamos a la clasificación Nuestro objetivo es ganar la liga Entonces, si vemos que jugamos contra el Crowley Town Pues ese partido lo simulamos de manera específica Vamos haciendo cambios Y si vemos que el partido se tuerce Pues lógicamente nos metemos nosotros a jugar Ya sabéis que esto está en dificultad definitiva Que está todo preparado para que sea lo más realista posible No jugamos con nada de sliders Y lógicamente, pues, si jugamos partidos importantes Lo hacemos Ahora mismo jugamos contra el Bolton Que va decimosegundo Pues este partido Le vamos a dar a simulación rápida Yo confío plenamente en mi equipo Confío en el Salford City Sí que es verdad que creo que faltan cosas Pero, por ejemplo Hemos ganado este partido con un 61% de posesión Así que muy bien ahí Salford, chavales Vamos allá con el resto de la temporada Y veis, por ejemplo Ya nos hemos ido a la simulación Como hacemos en el modo carrera Reconstruyendo Entonces aquí, por ejemplo En Copa hemos perdido Tenemos que haber hecho ahí especial hincapié La verdad que ya la he liado Pero, por ejemplo Hemos ganado en Liga 1-3 Ahora este equipo hemos empatado a 1 Bueno, son Yo creo que momentos y momentos En la temporada de las que nos pueden ir mejor Por ejemplo, ahora jugamos contra el Newport Country ¿Vale? Que es un buen equipo, yo creo De la cuarta división Jugamos de visitante A ver, chavales Ahí está Y ganamos 0-2 Así que yo creo que Que bueno Yo creo que este modo carrera Le hemos dado una evolución Le hemos dado un siguiente paso Y yo creo que desde mi punto de vista Está bastante guay Así que vamos a simular Hasta enero Hasta el mercado de fichajes De invierno Y a ver que incorporaciones O a ver que mejoras O a ver que renovaciones de contrato Hacemos Así que sin más dilación Vamos allá, chavales Y bueno, señores Como veis Ya hemos simulado hasta enero De 2021 Y lo que sí que voy a hacer Es un repaso Pues de los meses Por ejemplo De octubre Que es donde empezamos Y como veis Pues prácticamente fueron casi todo Victorias Entonces En ese aspecto Creo que lo hemos hecho Bastante, bastante bien Luego también En noviembre Excepto el partido de Copa Que lo perdimos 1-0 El resto lo ganamos En diciembre Pues exactamente Más de lo mismo ¿Vale? Más de lo mismo Ganamos todos los partidos En diciembre Así que el equipo va Como un tiro Así que ya estamos en enero Y vamos a ver Cómo van esos jugadores Y bueno Estamos ya con los canteranos Ya sabéis Este Matis Van Loon Que tiene un potencial De entre 86 y 92 Nos puede ir bastante Bastante bien Y lógicamente Con 63 de media Le vamos a subir ya Al primer equipo Pues para que empiece A tener sus primeras oportunidades Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer con él? Pues intentar convertirlo En un jugadorazo Y bueno Pues en el mercado de invierno Como veis El señor Adamida Ya tiene 69 de media Y la verdad Que el chaval Yo creo que lo está Haciendo bastante Bastante bien Si no me equivoco Que tiene 4 de filigranas Y 4 de pierna mala Porque se lo hemos Hecho mejorar Lógicamente Andrade Andrade tiene 68 de media El señor Togwell Tiene 65 No lo ha subido mucho Pero hay que renovarle El contrato Hay que renovarle El contrato Ya sabéis Que tiene que ser importante Luego Ashley Hunter Que tiene 70 De media Ha subido 5 puntos ¿Vale? 5 puntos Que me parece brutalísimo Offabord Ha subido 2 puntos O sea que ya tiene 67 El MCD Matis Van Loo Que lógicamente Ha subido Pues para jugar ahí En la posición de MI Y nos puede venir Bastante bastante bien Van Loo Y luego tenemos al señor James Wilson ¿Vale? Que este jugador Por lo íbamos a vender Pero creo que al final no No tenemos dinero Para renovaciones Por ejemplo A Brandon Thomas Asante Creo que no nos lo pueden quitar Pero sin embargo A Togwell Y a Wilson Si nos los pueden quitar Así que lógicamente Lo que voy a intentar Es vender jugadores O que se vayan jugadores Y demás Y a ver que es lo que Podemos conseguir Y bueno chavales También las estadísticas Eso es importante Como veis El señor Hunter Ha metido 14 goles Y ha dado 5 Asistencias Así que Hunter Lo está haciendo muy muy bien El señor Hunter Togwell 6 goles 6 asistencias Así que también lo está Está cumpliendo bastante El señor Richie Togwell Andrade Bruno Andrade 7 goles 6 asistencias Henderson 7 goles Adamida 11 goles Tomás Asante 12 goles Y 5 asistencias Ojito A Brandon Tomás Asante Que puede dar ahí La sorpresa Y yo creo que nos puede venir Muy muy bien Este Brandon Tomás Asante Así que Vamos a ver Que fichajes hacemos Y que ventas Sobre todo ventas Porque no creo que hagamos muchos fichajes A ver Yo sinceramente Esto no me lo esperaba Que fuésemos primeros Sin haber perdido en liga Ni un solo partido Es un poco falso Pero es que realmente Es lo que es Es el mejor equipo El Salford Es el mejor equipo Vosotros lo elegisteis Y lógicamente Pues esta liga Se nos va a pasar Bastante bastante rápido Entonces yo es lo que quiero Es mi objetivo Intentar que se pase Lo más rápido posible Como veis 74 puntitos Yo creo que vamos a subir A tercera división Pero Pero Súper rápido La verdad Y bueno El único jugador Que hemos vendido En este mercado de invierno Es a Elliot Porque necesitábamos Su dinero Para poder seguir Haciendo Renovaciones De los jugadores Más importantes Por ejemplo Tourney Ya está Renovado Así que El periodo de traspasos De invierno Lo hemos cerrado Tal que así Tampoco he querido Hacer muchos fichajes Y hacer muchas ventas Porque lo he visto Bastante enrevesado Así que vamos Con el resto de temporada Con el Salford City Que tiene muy buena pinta La verdad Por cierto Ciudad Vakers Ya que se está simulando El resto de la temporada Y veis el equipazo Que hemos conseguido Y veis los resultados Que estamos consiguiendo Y que además El canal va como un tiro Suscribíos al canal Que es totalmente gratis No lo esperabais Suscribiros chavales Dejar ahí un likeazo Y un pedazo de comentario Diciendo fichajes Y que vídeos queréis que suba Muchas gracias por el apoyo Chavales Y bueno La verdad Que la plantilla Va bastante bien Tenemos a Backlack Lacky Con 68 de media Y Tourey Que ha subido 3 puntitos Ya tiene 69 Yo creo que este Tourey Yo confío en que vaya a subir Bastante de media Vaya a ser un lateral izquierdo Para bastante tiempo Clark Que bueno Yo creo que el objetivo principal De cara a la temporada siguiente Así que dejádmelo abajo en los comentarios Es fichar defensa Necesitamos defensa Chavales Y como veis Pues tenemos a Aisley Estam Que tiene también 30 años Necesitamos defensa Chicos Turnbull por ejemplo Ha subido 4 puntos de media Si Nos ha venido bastante bien Así que Turnbull igual La siguiente temporada Le tenemos dando chicha Por cierto Hay que delegar renovación de contrato Este tío hay que renovárselo Para que esté ahí contento También el contrato Bolton La verdad que el chaval Lo está haciendo muy bien Ha subido 5 puntos de media Así que también Vamos a renovarle el contrato a Bolton Que ahí se ha ganado la titularidad Tenemos a Logue con bueno Buen contrato Tenemos a Aisley Hunter Que ha subido 6 puntos de media Chavales 6 puntos de media Tío La verdad que Hunter Lo ha hecho muy muy bien Tenemos aquí a Hunter Con un año Bueno Hay que renovar el contrato Por más tiempo Van Loon Que bueno Ha subido 2 puntos No está mal tampoco Towell ha llegado a subir 1 Así que está bien El capitán Tenemos a Offabord Con 70 de media Ha subido 5 puntos Brutal Offabord Sabía que cambiando la AMC Lo iba a hacer muy bien Andrade Que ha subido 2 puntitos Con 27 años Bueno Andrade Nos está dando un buen rendimiento también Wilson ha subido 2 puntos Tiene 65 Tenemos a Henderson Que ha bajado 3 Normal Tenemos a Adamida Que ha subido 8 puntos de media En una sola temporada Y este sí que hay que renovar el contrato Pero brutalmente O sea Clave Y un año Como que un año Como que un año Ahí he caído Ahí he caído El año que viene Vamos a tener que renovarlo otra vez Madre mía Y Tomás Asante Que tiene 68 de media Chicos Ha subido 7 puntos En una sola temporada Y los estadísticas Pues la verdad que yo creo que hablan Por sí solas Tenemos a Tomás Asante Con 15 goles 6 asistencias Ida con 22 goles 1 asistencia O sea el goleador del equipo Sin ninguna duda Andrade 16 goles 20 asistencias Y Hunter No sé cuántos Pero me va a dar miedo verlo Hunter 21 goles 5 asistencias Siendo por debajo de Ida Siendo por debajo de Ida El segundo máximo goleador del equipo La verdad que brutalísimo Hunter Y bueno chicos Así más o menos Ha quedado la plantilla esta temporada Vamos a ver los resultados En la liga Y en la copa Y bueno pues en liga Hemos ganado 37 partidos De 46 jugados No hemos perdido Ni uno solo La verdad que en ese aspecto Sí que la verdad que ha sido Bastante falso Pero yo creo que tenemos Un equipo muy superior A el del resto De la categoría Entonces en ese aspecto Se ha notado mucho El Salford yo creo que era El mejor equipo posible Y lo hemos mejorado mucho Así que en una temporada Pues yo creo que también Que pierda ningún partido Es falso Pero el equipo Es muy superior al resto Y la plantilla de cara A la próxima temporada Queda así Así que ya sabéis chicos Dejadme abajo en los comentarios Qué jugadores O qué posiciones creéis Que debemos de mejorar Yo sinceramente Creo que la defensa Necesita una reestructuración Por ejemplo Turei y Bolton Son fijos Pero creo que necesitamos Tanto un portero Como dos centrales Vale Bastante importantes Porque Andrade por ejemplo Lo está haciendo bien Tomás Asante también Adamida por supuesto Va a ser la estrella De este Salford City Offabord que ha venido Para quedarse Y Towell que es el capitán Y Towell tiene siempre Un hueco en la plantilla Así que como veis Hunter por ejemplo Tenemos que Que meterle también Un poquito más de chicha Pero yo creo que la verdad Que lo estamos haciendo Muy bien con este Salford City chicos Así que dejadme abajo En los comentarios Y bueno Espero que os haya gustado Esta transformación De modo carrera realista A modo carrera realista Reconstruyendo Que yo creo que es más entretenido Es más divertido Va a ser más dinámico Porque realmente jugar Una cuarta división Es bastante pesado Y así vemos más rápido Como el Salford City Lo va a reventar En ligas más Grandes Entonces también Esto es bueno ¿Por qué? Porque significa que este modo De carrera de Salford City Va a llegar a su éxito O sea decir Vamos a llegar a la Champions Antes Y lógicamente Vamos a poder jugar Este FIFA 21 Muchos más modos carrera realista Yo creo que eso también Es importante Ver más equipos De este estilo Como el Salford Ver equipos humildes Llegando Haciendo una especie De road to glory Así que chavales Muchas gracias por ver el vídeo Muchas gracias por el apoyo Suscribiros al canal Si no lo estáis Un saludo chicos Y hasta la próxima Adiós Adiós